La historia de la peña madridista de Alcoriza comenzó a escribirse hace 20 años. Desde entonces buscaban una inauguración por todo lo alto que se consiguió el viernes 24 de enero de 2014. Los exjugadores Fernando Morientes, Fernando Hierro y José Luis Morales fueron los padrinos de un día que el madridismo alcorizano no olvidará. La otra protagonista de la jornada fue la cordialidad y el compañerismo. Acompañaron el día representantes de las peñas del Madrid, de Calanda y gran capitán de Zaragoza, además de Mequinenza y Fraga. También estuvo la peña barcelonista y la zaragocista, ambas de Alcoriza. Y también tuvo su protagonismo y reconocimiento el club deportivo Alcoriza y todos intercambiaron sus detalles. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el alcorizano Javier Zaragoza, estuvo invitado por haber sido el intermediario entre la peña y los jugadores. La verdad es que estoy muy emocionado, es un acto muy grande, es un honor que esta gente pueda acompañarnos en el día de hoy y muy contento, muy contento. Pues muy bien, la verdad es que es fenomenal, desde que hemos llegado a Zaragoza nos han recogido allí el presidente de la peña y al llegar aquí al Alcoriza, la verdad es que el trato, el recibimiento en el ayuntamiento por parte de la alcaldesa y por parte de todos los peñistas, la verdad es que está siendo excepcional, no podemos quejarnos para nada. Estamos encantados, la verdad es que venimos poco, pero con Javier tenéis un embajador fantástico. Compromiso personal de venir, de pasar aquí en el día para nosotros también, es una experiencia, el pueblo es precioso. Y nada, esperemos que los integrantes de la peña madridista se sientan orgullosos, para nosotros una satisfacción estar con ellos. Es una gozada estar contando madridista y contando a la gente, pues nada, palabras de agradecimiento, y aquí es donde, para que el Madrid vea cómo nos implicamos, que venimos exjugadores, para seguir creando este madridismo, esta gente que yo creo que necesita también de vez en cuando que algún exjugador aparezca, la ilusión que veo en las caras y eso, pues no se me paga, la verdad que he encantado estar aquí. Tener jugadores de la talla de Fernando Morientes o de Fernando Hierro, yo creo que hace un día especial en Alcoriza, como especial son nuestras peñas deportivas, nuestros clubes de fútbol de Alcoriza, y como digo, en Alcoriza somos capaces de que haya tantas asociaciones que además tengan su propio patrimonio, como es el caso de las tres peñas, la peña de Zaragoza, la del Real Madrid y la del Barça, y que hoy esa peña ha querido, de alguna manera, hacer un merecido homenaje a jugadores de la talla de Fernando Hierro o de Fernando Morientes. Javier Vilchev, redactor de esta casa, condujo la charla-coloquio. Con Fernando Morientes, que Fernando fue el que abrió el camino a la octava Copa de Europa en San Denís, con ese cabezazo, Manama y Raúl cerraron el 3-0 ante el Valencia, y que por ejemplo, Fernando Hierro fue el capitán que levantó la octava y la novena. Vamos a ver si este año es Iker, el que levanta la décima, o la nueve más uno, que también Iker ya ha maraseado ahí, no, la generada Copa de Europa, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!